Una, a las dos, a las tres. Bien, es el momento de la Risa del Tradicional Corte del Pan para dar inicio a esta celebración de la décima tercera edición del Día Mundial de la Industria Panificadora. Un evento que realmente se ha vuelto una tradición en Campeche, inspirado por la ciudadanía, donde van a encontrar rifas, sorpresas, gran variedad de panes, es un pan artesanal, panaderías de gran tradición, gran trayectoria sobre todo. Pues qué más decirles, darles la bienvenida por estar en este evento, sobre todo es el inicio de la tercera edición del Día Mundial de la Industria de la Panificación. Pues invitarlos, muy bienvenidos sobre todo.